Como un estallido Como una bomba nuclear Como un vendaval Como el más fuerte de los sonidos Como el sol Nada insignificante Como el amor Lo único existente Levantaremos la voz Con cada canción Con cada sentir Cada vez más intensamente Con tu propia luz Escucha el sonido Nada un refugio Con mi canción Es casi indescriptible El poder de nuestra voz No dejes de llorar El sufrimiento destructivo Es significativo Pensando Correctamente Como un estallido Como una bomba nuclear Como un huracán Como el más fuerte De los sismos Algo colosal Nada insignificante Como tu amor Lo único existente Lo único existente Levantaremos la voz Con cada canción Con cada sentir Cada vez más intensamente Con cada sentir Con tu propia luz Escucha el sonido Te hago un refugio Con mi canción Es casi indescriptible El poder de nuestra voz No dejes de llorar El sufrimiento Lo destructivo Es significativo Pensando Correctamente Masóicamente Enorcuentemente Adecuadamente Profundamente Solamente Permítete Abrir Tú me crees Oh, 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 oh